Allanamientos en tres lugares por el submarino San Juan, por la desaparición, la causa que sigue la jueza de Caleta Olivia. Uno de esos allanamientos se produjo en Puerto Belgrano. Este es el informe. En el marco de la causa que investiga la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Llanies, para determinar la desaparición del submarino Ara San Juan, la Policía Federal realizó esta mañana cuatro allanamientos en simultáneo. Uno, puntualmente aquí en la base naval Puerto Belgrano, más precisamente en un arsenal que está aquí adentro. Los restantes fueron en Mar del Plata y en Buenos Aires. El primer allanamiento de una causa cuya carátula sigue siendo averiguación de ilícito. Se busca y se secuestra información y documentación que aclare o despeje las dudas sobre la viabilidad y las reparaciones que el submarino Ara San Juan haya tenido a partir de febrero de 2017 y hasta octubre. Que fue lo que dijo la jueza Marta Llanies. Lo cierto es que esta mañana se realizaron cuatro allanamientos y uno de ellos fue aquí, en un arsenal de la base naval Puerto Belgrano.